¡Suscríbete al canal! 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 No por nada me dicen así, papu, los voy a proteger Ya perdí a muchos No voy a perder a otro, no voy a perder a todos ¡No los voy a perder! Maldito Jason, asqueroso de porquería, vengo a vengarme, papu Mi prioridad no es escaparme, es tener el honor de morir Protegiendo a los campistas Así es, así es No hay nada más honor en eso No me importa escaparme, papu No me importa proteger a los campistas ¿Oíste eso? ¿Ah? 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 ¿Se fue? O sea, huyó de mí, me tuvo miedo Me tuvo miedo, qué estúpido Ay, pa' ya, pa' ya, pa' ya ¡Ay! ¿Qué me está asustando? Creo que lo ponía bien, ¿verdad? Oh, 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 oh Ya tiene listo el carro, no manches Excelente, excelente Vámonos, vámonos, vámonos Entonces, vámonos, 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 vámonos O sea, ella fue mejor vigilante del aula que yo Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos Córrele, córrele ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Giovanna, vámonos No choques, nada más No choques Vamos, Giovanna Vamos, Giovanna Vamos, tú puedes Jason va a venir en cualquier momento Y si viene Jason, le voy a salir del carro Y le voy a dar un escopetazo al desgraciado Vámonos, 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 vámonos Hay que escapar de aquí Porque, ¿sabes? Yo vine por vigilante del aula Pero, pero, pero Me voy a escapar Córrele, córrele, córrele Jason está distraído Vámonos, 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 vámonos Córrele No choques No choques Mira, si quieres dame la llave Si yo conduzco Ay, bueno, como si yo conduciera muy bien Conduzco de la fregada Ya somos los únicos, no manches Córrele, córrele Pícale, pícale Vamos, vamos, pícale No, 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 no No te estrellas, por favor Es nuestra única esperanza Salir de aquí Ya somos los únicos Córrele Se viene Jason por nosotros Ahí, ahí está la salida Creo que estaba cerca Oh, está al lado Jason No, 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 Jason No, no choques, por favor Córrele, vamos, vamos Córrele Oh, no Ah, no Vamos, vamos, ya le he hecho eso, ya le he hecho eso Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Retrocede, retrocede Excelente, 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 muy bien Ya dale, 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 dale A la izquierda, a la izquierda Dale, 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 vamos, vamos, corre Sí, sí, sí Escapamos Sí, ¿verdad? No, sí, escapamos Yes, yes, yes Así En tu cara Jason, en tu cara Escapamos Creo que fue lo más épico que hice en mi vida O sea, no sé, fue hermoso Hola, amigo Hola No me matas, por favor Estoy inocente Oh, por favor, por favor, no No, no puede ser, no puede ser Va a alcanzarme, va a alcanzarme No Quiero vivir Oh, no Oh, oh No Adiós, adiós No ¿Por qué la hacer así? Ah 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 No No Y bueno, chicos y chicas Eso ha sido todo por el momento Por estas partidas Que me aventó de repente En Friday The 14th La verdad me encanta este juego Y como pueden ver Soy nivel 63 Para que se den una idea de tanto que he jugado Friday Que he estado bien enviciado Y solo como que he subido a las mejores Partidas o a los mejores momentos que he hecho De varias grabaciones Que he hecho, de bastantes de hecho De hecho, de hecho, de hecho Y bueno, si quieren más Friday de 14 Así partidas bien locas, pues dale me gusta al video Y dale me gusta al video Y dale me gusta, si ya dije eso, ya dije que le dieran me gusta al video Ok, no Y bueno, por si no sabían, yo tengo un segundo canal Que se llama Elis Lobos Chan Que lo pueden encontrar en la descripción Y al lado de mi canal, Lel En ese canal subo cosas así muy random Y cosas que tal vez no tengan sentido Tal vez si tengan sentido para ustedes O tal vez para mi no, o tal vez para si El punto es que subo videos random Así como que, no se, logrando algo difícil O show drags de videojuegos O algo así, no se, no estoy seguro Pero si quieren echarle un vistazo Pues voy a subir contenido últimamente Así como que en ese canal Así que si les gustaría ir a checarlo Estará en la descripción Y bueno, ahora si, yo soy Elis Lobos Mortal Y hasta el otro video Cuídense mucho Bye, bye Bye ¡Gracias!